Si tú no estás, me quedo pensándote y no sé qué hacer Si tú no estás, me quedo pensándote y no sé qué hacer Desde que no estás, me he quedado pensándote, te quisiera olvidar Pero afuera te miro, me enamores más y no puedo ser nada porque conmigo no estás Te quiero tener, pero hay una larga distancia que no me permite Quisiera que nuestra relación fuera diferente, que no hubiera nada que nos separe Pero igual, yo te quiero y te seguiré queriendo, estés cerca o lejos Para eso están los teléfonos, pa' llamarte y mandarte textos Pero contesta por lo menos, y si te enfeo que hace mis defectos Yo sé que tengo, no lo niego, pero no dejo de ser el mismo De ser el quien te quiere, el quien por ti por poco muere No tengo billetes, diez cienes, pero puedo darte lo que quieres Y puede que hoy me desespere, por el maldito destino que lejos nos tiene Pero mi corazón prefiere esperar hasta volverte a ver De nada me preocupo, porque yo sé que me quieres Y también mueres de estar junto a mí, conmigo eres feliz Salimos, jugamos, nos besamos, se alumbra el cielo gris No puedo descifrar lo que siento, porque no estás aquí No puedo vivir sin ti, solo pido que no me abandones Si te he fallado en algo, pido que me perdones Pero tampoco juegues con mis emociones No eres rompecorazones, por eso quiero mencionarte en mis canciones Si tú no estás, me quedo pensándote y no sé qué hacer Si tú no estás, me quedo pensándote y no sé qué hacer A veces siento que te pierdo, pero creo que es el tiempo que estamos separados Yo quiero verte, ya no aguanto estar solo Cada que me levanto te pienso, quisiera en el camino encontrarte Y cada que sucede, me dan ganas de ir a abrazarte De llevarte de una vez conmigo Pero el destino me puso difícil el camino Algún día estaremos tranquilos Y a nuestra relación le daremos un estilo Estarás conmigo, pase lo que pase Y venga lo que venga Por nuestro amor Si tú no estás, me quedo pensándote Y no sé qué hacer Si tú no estás, me quedo pensándote Y no sé qué hacer Ya, es el Hilario Dedicando los sentimientos en una canción Jay-Z me produce Dú, tú, 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 Gracias por ver el video.